REVY PRODUCE 3 4 4 5 6 10 10 100 11 13 11 13 13 14 14 15 15 15 15 Desde esa noche no sale de mi cabeza Siento que soy la pieza de tu rompecabezas Mira lo raro que el destino nos gustó Yo se le hace un billing y ella fue el que me viró Mami, tú me gustó un paquetón Quiere que deje la calle pero que soy calentón Deja que termine esta omisión Ve comprando el feeling coite como ese culón Mami, tú me gustó un paquetón Quiere que deje la calle pero que soy calentón Deja que termine esta omisión Ve comprando el feeling coite como ese culón Quiere que el asombra ustedes Quiere que ele fue el que se siente Mami, tú me gustó un paquetón Quiere que deje en la calle, pero es que soy calentón Deja que termine esta omisión Ve comprando el feeling que hoy te como ese culón Mami, tú me gustó un paquetón Quiere que deje en la calle, pero es que soy calentón Deja que termine esta omisión Ve comprando el feeling que hoy te como ese culón ¡Gracias! ¡Gracias!